Este trabajo se llamó Agua del Pueblo. De ahí en adelante, el trabajo se ha ido basando en la composición de lo aprendido hasta el momento. Se han presentado en distintos lugares, como el Festival Víctor Jara, la Feria Indígena, en el local de Conacín también, Feria de Artesanos de El Tavo, la Feria Costumbrista de Buin, Comité Olímpico de Chile, Aniversario Villa Francia, Encuentro Costumbrista de Peñalén, entre otros lugares. Siempre con la idea de conseguir y de seguir llevando la cultura a todas las instancias posibles. El grupo ha grabado ya tres producciones musicales de las cuales vamos a poder disfrutar de esos trabajos. Muchos venimos siguiendo a este grupo por muchos años. Están cumpliendo ya, me parece, 21 años de trabajo musical. Vamos a dejar con un fuerte, muy fuerte aplauso sobre este escenario al grupo Agua Marca. Gracias. llena de humo Muy buenas noches David Muy buenas noches 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 Y esperamos que a todos les guste El tema que acabamos de interpretar Es un arreglo de la agrupación Y que es de un ex integrante de Aguamarca es Pablo Zuletas. Se va. El pilón. Se va el bajo. Ahora, está aquí el ánimo para disfrutar. Se va, se va, se va. El bajo. ¿David? Pue el cable de César, de la caja directa. César, pon el cable de la caja directa. Estas cosas suelen pasar, así que no se preocupen. Porque estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Mientras esperamos que se solucione el problema del bajo, queremos invitarlos a bailar un taquirari, también de un ex integrante, de Marcelo Cerda, que espero que esté por acá. Si es que está... No vino. Me acaban de decir por interno que no vino. No le dieron permiso. No llegaron. Bueno. ¡Alo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Alo! 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 Ahí está. Vamos con eso. Ya, vale. Bueno, como les decía, vamos con un Takiari que lleva por título No te olvidaré. Un, dos, tres y... Quiero ahogarme contigo, amor, en el mar de la pasión. Quiero tenerte, decía Fénixén, como la más bella flor. Quiero tenerte, decía Fénixén, como la más bella flor. Quiero tenerte, decía Fénixén, como la más bella flor. Trabiando en tus brazos de pie, el fruto de nuestro amor. Trabiando en tus brazos de pie, el fruto de nuestro amor. Nunca podré olvidar lo que vivimos nos da. Trabiando, bailando Jal Вас, Jalilal, de amor, juntos con esta canción. Nunca podré olvidar lo que vivimos nos da. Trabiando Jalilal y de amor, juntos con esta canción. Música Moraremos por el cielo, tú prometiendo morir El reto en tus brazos de miel, el fruto de nuestro amor El reto en tus brazos de miel, el fruto de nuestro amor Nunca podremos olvidar lo que vivimos los dos Bailando Cagirani de amor, juntos con esta canción Nunca podremos olvidar lo que vivimos los dos Bailando Cagirani de amor, juntos con esta canción Bailando Cagirani de amor, juntos con esta canción Bailando Cagirani de amor, juntos con esta canción Muy bien chiquillos, buenas noches Están durmiendo Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo está la quinta? La quinta lo creo ¿Quieren seguir bailando o no? Ah Rodrigo Y ahora vamos a hacer un ritmo de Tinku Este tema también pertenece a la agrupación No vamos a decir nombres, da lo mismo Pertenece a Guamarca Marca registrada La bolera no dice Marca registrada Ahora, 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 ahora Le hago un nombre, fuerza, fuerza de mujer Con todo el foie Vamos Oye 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 Venga con la fuerza tu voluntad Con el corazón puro Buscando a quien amar Que es lo que haría sin ti Eres todo lo que quiero Mi vida sin ti No sería feliz Venga con la fuerza tu voluntad Con el corazón puro Buscando a quien amar Que es lo que haría sin ti Eres todo lo que quiero Mi vida sin ti No sería feliz Fuerta de mujer Eres todo para mi Desde que te vi Sabía que serías mi mujer Fuerta de mujer Eres todo para mi Desde que te vi Sabía que serías mi mujer Segunda de mujer Segunda de mujer Es mi refugio Sabes de... Que a tu lado yo Que a tu lado yo Vuelvo al nuevo amanecer Dame tu mano Mujer Buscaremos nuestro nido El nido de amor Lo que haremos tú y yo Fuerza de mujer Fuerza de mujer Eres todo para mi Desde que te vi Sabía que serías mi mujer Fuerta de mujer Eres todo para mi Desde que te vi Sabía que serías mi mujer Fuerza de mujer Fuerza de mujer Eres todo para mi Eres todo para mi Desde que te vi Sabía que serías mi mujer ¡Gracias! ¿Les gustó, chiquillos? Bueno, estamos vendiendo un CD también, así que aprovechamos. Sí, voy a que yo hablar. Pero no están estos temas, pero no importa. ¿Ya? John Claudito. Bueno, vamos a bajar un poco la intensidad. Y vamos a hacer también un tema nuevo. Que va a salir en la próxima producción. Y es un sanjuanito que nos gustaría que nos acompañen bailando. Lleva por título Paseando por la Hermida. Un saludo a mis hermanas que están ahí sacando la foto. Y a todas las familias. ¿Quién está fumando? Bueno, están buenos por fumar. Estamos acostumbrados al humo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi amistad nos llena de trabajo y de sudor Un guerrero que lucha junto a este inventor Cada día que pasa por la misma convicción Seguirea de la gente con esta canción Y la misma no queda de trabajo y de sudor Un guerrero que lucha junto a este inventor Cada día que pasa por la misma convicción Seguirea de la gente con esta canción Esta noche mi amistad Abre mi cuerpo, tú la campanás No queda bien, no te pegas No queda fuerza, hay que alcanzar Toma 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 Gracias Bueno chiquillos, como siempre hay un momento de empezar Hay también un momento para terminar Y vamos a dejarlos, a remeserlos con nuestros caporales Ahora sí queremos que las sillas vuelen Se desaten, se entreguen en la pasión del ritmo Así que vamos Mira, aquí el que se la sabe cante Porque vamos a hacer algo bien bonito Vamos a hacer un mic de salla, ya Aquí no se para nada Así que, salud chiquillos Todos a bailar Y agüita por si acaso Gente hermosa Bueno, así que prepárense Las palmas Para que bailen Levanten polvo Ahí la polva Ahí la polva Ahí la polva Ahí la polva ¡Viva! 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 ¡Tedro! Quiero contar que te ofrezco a mis hijos y contigo Quiero un tamaño, me lo pido, mi amor, volveré a dejarte Y construiré de los hogares el papel en esta tierra Y el cariño en esta cruz será la razón más fiel Si existe el perdón, te ruego me perdone Si existe el amor Si existe el perdón, te ruego me perdone Si existe el amor ¡Báilando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 queremos hacer una entrega a este reconocimiento a todos los amigos bueno, yo creo que esta vez al fundador es una alegría verlos nuevamente después de un tiempo que los extrañamos bueno, la gente pide otra pero tenemos un problema ¿sabes lo que pasa? yo le dije a Claudio que compusieron otra canción no quiso no, yo creo que lo normal 7 no va no sé si le molesta que repitamos un tema de los que ya hicimos ya entonces no hay ¿cuál? ¿tobas? ¿un tobas? ¿el mix de nuevo? ah no ya, un reggaetón ya, pero que quieren levanten la mano el que quiere ¿qué dice el público? ¿qué dice el monstruo? levanten la mano el que quiere Tinku Tinku dice por ahí ah, poquito ¿tobas? Tinku Zaya ¿caporal? ¿caporal? por acá dice Tinku ¿qué dice por allá el público? ¿quién les hizo? ya, Tinku ya ya vamos a hacer el apellido del público una cumbia Tinku ¿les parece? oh, está el dirigidor del monstruo el día de hoy está pidiendo que apurar Claudio una salla la verdad es que no veníamos tan preparados para tan grandes cariños chiquillos gracias por su aplauso por su apoyo y de verdad que esto es gratificante porque igual no pensábamos que no iban a pedir otra éramos súper optimistas esa era la verdad no pensábamos que iban a pedir otra pero estamos por seguros para que el próximo encuentro a Nino vamos a traer más si es que lo invitan sí 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 randito ay, de tú sapo si la relación portamos a ver gracias chiquillos los vamos con este caporal ángel, genial no, ya jodieron no gritaron nunca así que caporal este caporal este caporal es muy simbólico pertenece como dijo nuestro amigo Claudio a un ex integrante Pablo más conocido como pilón no sé quién conoce al pilón y es bien si pueden un ratito escuchen la letra es dedicada a su hermanita que está soñando en el sueño profundo ya así que con este tema lo despedimos y le prometemos que el próximo encuentro andino traemos 25 temas vamos a tener un mix más largo todavía sí y discúlpenlo por lo poco es que hace frío está helado que ríe está muy helado demasiado gracias 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 Cielo, hazte presente Quiero que seas testigo De este tan bello momento Hoy le he visto, ha besado mi cara Me cuenta que me ve al despertar cada mañana Te quiero mucho Hoy le he visto Cielo, hazte presente Quiero que seas testigo De este tan bello momento Hoy le he visto, ha besado mi cara Me cuenta que me ve al despertar cada mañana Mi libertad La veo en mis sueños Me dice, hermano mío, solo mi cuerpo se ha muerto Yo estoy contigo Y yo los paso No penses que algún día Yo voy a hacerte algún daño Te quiero mucho Todo Todo Y en mi ventana Hoy le he visto, la veo en mis sueños Me dice, hermano mío, solo mi cuerpo se ha muerto Yo estoy contigo Y yo los paso No penses que algún día Yo voy a hacerte algún daño Te quiero mucho Te quiero mucho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelve, vuelve, trae de mi alma, hacia mi amor, me necesito Vuelve, vuelve, trae de mi alma, hacia mi amor, me necesito Muchas gracias, chiquillos, buenas noches, gracias por el cariño Muchas gracias, gracias David por el sonido, te pasaste Gracias a todos los amigos, chiquillos, de verdad Vale Marquito, gracias Por si acaso andamos con discos cuatro días Moment, moment please, moment please ¿Quién desea escuchar Aguamarca en sus casas? ¿Es un auto? ¿Colegio? ¿Un universidad? ¿Baño? ¿Por qué no? Estamos ofreciendo nuestro segundo trabajo Claudia, ¿cuánto está? 10.000 pesos No, chiquillos, de verdad, a 4.000 pesos si quieren, se acercan por acá Y acá está nuestro disco Este es el segundo disco de nosotros, ustedes saben que esto cuesta Para la gente que hace este tipo de música, cuesta muchísimo, la verdad Así que les damos las gracias y el que quiera acercarse, 4.000 pesos, chiquillos Gracias, buenas noches Fuerte el aplauso entonces para Aguamarca en esta noche La primera noche de este doceavo encuentro Muchas gracias, chiquillos, se pasaron Bueno, recordarles que este es el doceavo encuentro andino de Peñalolén Todavía quedan cosas para vender por ahí en los puestos, en los stands Las artesanías todavía están presentes ahí Y estamos próximos ya a terminar esta primera noche Vamos a preparar el escenario para presentar al siguiente grupo Que viene también con acompañamiento de danzas Así es que vamos a dejar el espacio también para... Vamos a bailar, pero también vamos a permitir, a dejar el espacio para la danza Así que preparemos el espacio y volvemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!